La familia en Thanksgiving, en Acción de Gracias, no solamente se come pavo, también, mira, se ejercita el codo. Y por eso estamos con Sachari aquí, que nos va a estar explicando lo que es el Drinksgiving. Ok, mi gente, el Drinksgiving va a ser los costeles que vamos a estar preparando para el Día de Acción de Gracias, para lucirnos con nuestra familia y nuestros amigos. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Ok, para el primer Drinksgiving, nosotros preparamos un ron añejo que tiene una fusión de pernil. No, exactamente. Pero como que con el aceitito, la grasita del pernil. Exacto, eso se llama técnica de fatwashing y eso se hace una infusión y esto va a saber a pernil ahumado. Aquí tenemos una miel de abeja con una fusión de café y aquí tenemos una mezcla de juguitos cítricos, que son jugo de piña y jugo de limón. Dios mío, cómo sabrá todo eso, ¿verdad? Nunca he probado eso, Soba, va a ser interesante tener la oportunidad de probarlo. Y si ustedes me permiten, yo hago esto así rapidito. ¡Zumba! Y de igual manera ya tengo otro cóctel preparado. ¡A mí sigo el árbolito de Navidad! ¡Para Navidad! ¡Para Navidad! ¡Celebramos! Ok, ¿y aquí qué tenemos? Ahí vamos a tener el árbolito, árbolito, eso va a tener un cordial de pepino con limón, un poquito de vodka y un té verde. Ah, por eso el color verde. Exacto. Y de igual manera vamos a poner un poco de hielo aquí y este se termina con un poquito de cerveza. ¡No! ¡Dios mío! Eso es de los míos también, ese cóctel, me gusta. Y entonces esto, por lo que veo, es facilito que cualquier persona puede comprar los ingredientes y hacerlo en casita y sorprender a la familia. Exactamente. Y esto fue uno de los cócteles que estuvimos presentando en la semana de Puerto Rico Coster Week, que fue del 12 al 18 en La Concha la semana pasada. Y todavía vamos a estar haciendo todas las dinámicas con las barras asociadas por la dinámica de Puerto Rico Coster Week. Ahí está, Charlie, se ven tan lindos, de verdad, y deben saber sabroso. Así que ustedes, con muchísimo gusto, disfruten. Vamos a probar esto. Salud. Salud. Muchas gracias. Continuamos el día a día y pasamos con la chef. ¡Uepa, mi gente hermosa! La Navidad y la cocina son lo tuyo. Pues no te puedes perder esta receta. Los cócteles nunca pueden faltar en nuestras celebraciones, así que vamos a aprender cómo hacer un flan de calabaza. Todos los ingredientes para esta receta los consigues a precios bajos en Walmart. Gente, qué rico llegar a acción de gracia, ¿verdad que sí? Es como una experiencia única y el flan de calabaza nunca, nunca puede faltar. Te voy a estar utilizando la leche condensada Grep Value, que la consigues, obviamente, en Walmart. Bueno, rápidamente, yo utilizo cuatro onzas de queso crema, así como la escucha. En este caso estoy añadiendo ocho onzas de evaporada, pero familia, si usted lo quiere hacer a su gusto, lo puede hacer. Igualmente, estos son... Esto, el azúcar puede ser al gusto. Yo añado seis onzas tazas, importante, no en peso, en tazas de azúcar. Voy a agregar una lata de la condensada, que nos da un sabor como mágico, uf, delicioso a las recetas. Y también voy a estar añadiendo una lata de ya calabaza, el puré de calabaza que viene enlatado. También en Walmart lo puedes conseguir. Tenemos una cucharada de vainilla para esos sabores mágicos. Y voy a estar colocando aquí cuatro huevos para la mezcla. Yo los voy a estar batiendo en la licuadora. No es necesario, usted los puede batir manual, si usted desea, pero este proceso es bien fácil. Le damos a la licuadora, batimos, batimos y batimos, y ya estamos listos para el próximo paso. Lo importante, lo tiene que batir bastante, al final y al cabo va a quedar más o menos de esta forma. Yo estoy utilizando un envase como forma de arbolito, ya con el caramelo puesto a baño maría. Esto va a 350 grados, aproximadamente a 45 minutos o 55 minutos. Usted lo va probando, si ya está hecho, le coloco un palito y va a salir seco. Es importante que lo dejamos reposando en la nevera por unas seis horas en adelante. Lo desmordamos y va a quedar básicamente de esa forma, pero lo puede utilizar en cualquier tipo de molde. Y esto es lo mejor para este tipo de recetas. Para recrear este postre tan delicioso o tus compras navideñas, recuerda que todo lo consigues en Walmart. Ordena por pick up o visita la tienda. Tu mundo, tu Walmart. Seguimos con más de Día a Día, que hoy tengo otras recetas. Tienen que estar pendientes. Definitivamente hay que estar pendientes. Oiga, señor, señora, la Junta de Supervisión Fiscal se opone al proyecto de ajuste contributivo. Ya mismo esto lo vamos a estar discutiendo aquí en el Pique de Falú en Día a Día por Telemundo. Felicidades. A loja familia, les habla la Teniente Cristal Hernández Rosario, oficial de Recursos Humanos en el Comando de Comunicaciones en el Pacífico desde Hawái. Les quiero enviar un especial saludo a mi familia y amistades en Puerto Rico, en especial a mi papá, a Alban Hernández, y a mis abuelos en Caguas, Puerto Rico. Quisiera también extender mi saludo a la familia de Fort Buchanan. Feliz Navidad. Feliz Navidad.